hola amigos qué tal cómo están los saludos amigos llegó mejor es y bienvenidos al canal detalles regalos y más el día de hoy vamos a revisar un arreglo de cumpleaños nada más que vamos a utilizar un globo grande para que sea muy llamativo así que sigue viendo este vídeo muy bien lo que vamos a ocupar es un globo de 36 pulgadas vamos a proceder a inflarlo con nuestra infladora aquí está listo nuestro globo inflado miren qué bonito globo ya quería trabajar con el miren el diseño muy muy bonito nuestro ahora vamos a utilizar dos estrellas de 9 pulgadas en color rose gold y vamos a utilizar un globo de curly en espiral en color plata voy a proceder a llenarlo ya se llama tengo aquí la selladora vamos a utilizar nuestra infladora también tenemos aire presionamos para que nuestro aire no salga y colocamos en nuestra selladora presionamos ligeramente y ya quedó sellado recuerda que los globos que utilizo requieren sellado porque esto garantiza el tiempo de vida de nuestro globo llegan a durar meses o años ya con el sello a diferencia de los globos de 9 pulgadas que luego traen alguna válvula duran un poco menos o hay globos inclusive que llegan a fallar en el mismo día miramos que no se salga colocamos que no quede ninguna arruga sellado y listo ahora vamos a utilizar nuestra espuma voy a cortar la mitad de una espuma en dos piezas y vamos a pegarle a nuestra caja tengo aquí una caja blanca una rectangular de cartón y lo que voy a hacer es ponerle silicona a nuestra espuma pego en dos sitios diferentes centrando así de esta manera ok ahora vamos a colocar nuestro globo de cisne en una copa de globo grande aquí ya tengo mi copa para globo de 18 pulgadas esto es para darle un poquito más estabilidad a nuestro globo realmente la copa no lo va a detener como tal pero le da un poco de estabilidad para insertar ya le da un poquito de fuerza pero tenemos que reforzar con sus globos de 9 para mantener la estabilidad del arreglo ok ahora vamos a tomar un palito de madera y lo vamos a insertar acá y ésta la vamos a insertar aquí en nuestra espuma le voy a colocar un poquito de silicón e inserto un poquito en diagonal ahí está aquí se mueve como pueden observar se mueve todavía ok ahora vamos a colocar una estrella de 9 en su copita estas copas son para globo de 9 pulgadas giramos y vamos a entrelazar entre las aberturas de nuestra copa ok así vamos a hacer el proceso con los demás globo ponemos su copote medimos lo alto y vamos a insertar de enfrente de esta forma ok ahí le está dando más estabilidad como un poquito atrás de nuestro globo como por acá ahí está para que sostenga un poco a nuestro globo grande ok ahora le voy a agregar otro globo más este es otro de los globos que la marca cariostop sacó este globo ya viene con su válvula auto sellable entonces nada más le colocamos la bomba inflamos y ya se mantiene el aire derecho y ésta la vamos a poner aquí en esta zona ahí está así es como va quedando y ahora le voy a dar un poquito más de volumen así como con esto checamos un espacio donde pueda ir así por ejemplo voy a ir saliendo de esta zona vamos a buscar un espacio adecuado para colocar nuestro globo de curly decidí colocarlo en la parte trasera en esta zona ahí está y así es como se ve para el moño ya tenemos varios videos sobre cómo realizarlo pero por ejemplo vamos a hacer una parte aquí que es la base vamos a ocupar varios cuerpos de este estilo así haciendo un 8 así cortamos lisamos y vamos a amarrar con un pedacito de listón queda de esta forma así ok vamos a hacer varios en diferentes tonos vas a ocupar de 6 a 7 piezas para nuestro moño principal aquí ya tenemos los cuerpos de los moños aquí por ejemplo yo ya tenía un listoncito que venía así como impreso esa que voy a utilizar si tú tienes un listón de tela en color rosa te va a servir yo estoy ocupando en tipo papel vamos a mezclarlos con los de tipo tela y colocamos uno sobre otro si tú quieres saber más a detalle cómo hacer este moño aquí en el mismo canal tengo ya varios vídeos sobre el moño o inclusive en otros tutoriales he realizado y también este moños amarramos firmemente y listo ya lo tenemos ahora le vamos a hacer las terminaciones ahora lo que voy a hacer es amarrarlo a un pocotito y lo vamos a insertar aquí en la espuma de esta forma y tengo aquí unos ramos de flores flores medianitas voy a cortar de rama en rama de esta forma y voy a empezar a insertar en diferentes posiciones y voy a empezar a rellenar en los espacios vacíos en donde note que haya como algún espacio para insertar ahí lo colocan va a quedar de esta forma ahora en nuestras partes traseras o en los espacios abiertos vamos a colocarle fibra si tú no tienes fibra puedes utilizar papel china y listo así es como queda nuestro reglito sencillo de cumpleaños con nuestro globo grande de cisne hoy les voy a hacer una toma más abierta del globo para que logren ver así es como se ve ya con nuestra fibra en la parte frontal y así es como se ve ya cubierto en la parte trasera recuerda que en varios de los productos que estoy mostrando en el vídeo los puedes encontrar en nuestro número de mayoría o hacemos envíos a toda la república mexicana y puedes solicitar el catálogo al 951-532-0638 y también te recuerdo que tenemos cursos virtuales disponibles que puedes tomar en el horario que gustes y en el lugar en el que te encuentres ahora sí me despido a lo siguiente recordarte que la imaginación es como tus sueños solo hace falta accionar para hacerlo realidad nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego nos vemos en el próximo vídeo